¡Ay, mi Dios! ¡Mosso manito! ¡Mosso manito, ¡Mosso manito! ¡Ay, güera! ¡Ven la cuartiana acá! ¡Ay, ya me aborré! ¡Vamos, compañera! ¿Estamos trabajando para acá? ¡Sí! ¡Sí! Hay que reírnos de ella un rato, ¿no? ¡Ay! ¡Dimos que este novio es el novio! ¡Ay, que tiene! ¡Dimos que tú no te ríes de las contadas que hacen tus novios! ¡Sí, la verdad! ¿Puedes que abraza tu novio? ¡La avión! ¡Mi hermana! ¡Sí, gracias! ¡Más en el sur! ¡Pues se taparon, ¿no? ¡Vamos a ver nada! ¡Más en el sur! ¡Más en el sur! ¡Más en el sur! ¡Más rápido esto, miren! ¡Digo que hay! ¡Estás riendo! ¡Estás riendo! ¿Tú? ¿Tú? Viva mi chueca No, van a perder ¿No mandan chueca? No, sí, yo mandan chueca Ahí la caga la abuela, aguanta ¿La qué? La abuela, cuento que ahí la cagan No, sí, llaman a la semáfora Sí, que no Cuento que sí La lista es la que se vive en... no, no más, están en alta A ver, guara, cágala Ya, también chueca, toma toda la primera No, no, sí ¿Qué? Si va bien despacito Sí Oye, si te le falta bien cortita la abuela ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La boca como la hace No la lama, y da una orden y voltea ¿Qué? Son patatas largas de la Bigel, ¿ves? ¿De quién? De la Bigel ¡Ah! La faldita que trae Ya me había dicho pero yo no le creía Pero ya viendo así comparada con las demás Que yo las mamás estoy diciendo y se van a quedar grabados Ya sé Sentirlo Ya Integrar Es corta con alto Como que en slow motion Pues si segundo lugar Pues si segundo lugar Pues ya que Pero nada que ver Nada que coger Si cierto No ganaron el segundo Perdieron el primero Se salvaron del tercero Yo no sé Yo les dije Que es cadencia Es más rápida La lista de esas las patosas Que se traen al Dota No se va así Esa está curadilla Ah la quitaron Antes lo hacían pegadito La clasa la morrida de atrás ¿De Cuba? Ajá La ñbora ¿Quién es la profe que les enseña esta madre? La que dijo Coperville se le dijo el copino Ah, si es la del otra vez, la misma No, 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 ya ganó la niña Ay, que golpe tan chafa ¿Verdad? Ni porque van en tercero, no, las del otro ya estaba vinculada Ni porque van en tercero, no sirve La neta Las del otro año, las últimos tres años La rodilla La rodilla Me quita su calva de este trofe Ay, nada, ya me voy ¿Ya?